Cuando veas que he perdido la razón, cuando creas que no pongo el corazón, cuando pienses que no existo entonces yo resurgiré de nuevo para volver a ser yo. No dejaré que nadie se interponga en mi camino, no pensaré si el aire que respiro es gracias a un ser divino, ya que solamente creo en lo que veo y mi deseo es ser como el buen vino. Y digo lo que digo porque ya me he tropezado muchas veces, y porque sé que yo no seré ese que carece de recursos y perece, o el mismo que ya no cree ni su discurso y al final desaparece. Si vences pero no convences no has ganado nada, si crees que te mereces más de lo que ofreces tienes una idea equivocada, pa' qué te metes y pa' qué prometes si no esperan tu llegada. Y con o sin motivo, con sidérame tu próximo objetivo, un gourmet de pico fino cuando me entrego y defino, cuando consigo lo que quiero y llego donde tú quisieras estar conmigo. Y es que no necesito ni alabanzas ni alianzas, me sobro y me basto solo y no me falta la esperanza. No me olvido del que nunca me apoyó ni se enrolló, o el que creyó que yo no tenía bastante confianza. Mira, sencillo y amable, yo confío en lo palpable, muerte al miserable, huraño y al tacaño que te haga sentir culpable. Os derrito y evito lo inevitable, mientras tiro de un flow infinito tan incomparable. Cuando veas que he perdido la razón, cuando creas que no pongo el corazón, cuando piensas que no existo, entonces yo resurgiré de nuevo para volver a ser yo. Cuando veas que he perdido la razón, cuando creas que no pongo el corazón, cuando piensas que no existo, entonces yo resurgiré de nuevo para volver a ser yo. Nunca he tenido prepotencia ni arrogancia, pero en cambio sí supe dejar mi esencia y estar a la altura de las circunstancias, actuando siempre en consecuencia mientras cojo más distancia. De todos y todas, de locos y modas, de intentos, de rapsodas, del falso imitador que desentona, del poeta que no aguanta y abandona, o de aquella nueva promesa que al final te decepciona. Por eso curro duro, escribo, lucho, escucho, busco, insisto, fluyo, y como mucho me permito decir en un micro que ya llevo un tiempo. El falso vacileo del rapero de turno para mí se queda en un intento. Apórtame algo nuevo y dime por lo que suspiras, llévame allí donde no existan las mentiras, pues vas en un barco fantasma hacia la deriva, yo bajo de arriba con un rap que te tumba y derriba. Por eso yo hago esto, por eso vuelvo de nuevo, para ocupar mi puesto y resurgir cual ave fénix. Echando el resto no te encontrarás a un tipo tan honesto delante de un micro acompañado de unos técnicos. Este es mi mensaje, mi técnica secreta, la fórmula que aplico siempre de forma correcta, o la mezcla estequiométrica en la música y la letra para volver a encontrar de nuevo la fusión perfecta. Cuando veas que he perdido la razón, cuando creas que no pongo el corazón, cuando piensas que no existo entonces, yo resurgiré de nuevo para volver a ser yo. Cuando veas que he perdido la razón, cuando creas que no pongo el corazón, cuando piensas que no existo entonces, yo resurgiré de nuevo para volver a ser yo. Cuando veas que he perdido la razón, cuando creas que no pongo el corazón, cuando piensas que no existo entonces, yo resurgiré de nuevo para volver a ser yo. Cuando creas que no pongo el corazón, entonces, y solo entonces, volveré a ser yo. Gracias. 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 Gracias.